La película se ha rodado en Italia, Noruega, Reino Unido, Suiza y casi en Polonia. Durante la grabación se vio a Tom Cruise haciendo diferentes acrobacias en un avión, lanzándose al vacío en moto o encima de un tren, el actor consigue hacer una escena de acción que parecía imposible el reparto de misión imposible sentencia mortal vamos a volver a ver a viejos amigos, y esta séptima parte no escatimará en ellos, vuelven Bing Rames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson y Vanessa Kirby además se une al elenco Highley Atwell. Peggy Carter en el MCU, que interpretará a Grace, un personaje destructivo cuyas alianzas nunca estarán muy claras, y Tom Cruise, que a estas alturas no necesita ningún tipo de presentación. Una de las últimas grandes estrellas de Hollywood, que ha revolucionado las taquillas como siempre, aún no sabemos nada sobre la sinopsis oficial, pero por el primer tráiler se puede intuir que Ethan Hunt tiene que decidir qué ocurrirá con su futuro, se pondrán los conceptos del bien y el mal a prueba para los fanáticos de las películas de Tom será como esperan llena de acción y con ese toque de humor que siempre añade Tom Cruise ya apenas hay que esperar para ver el estreno de Misión Imposible Sentencia Mortal. Gracias por ver el video.